Estoy saludando, conversando con muchísimo, muchísimo gusto a Silvia Ford de Mulder. Silvia Ford ha encontrado una manera de devolverle algo de alegría a la mesa de las personas que son intolerantes al gluten, se les conoce como celiacos, o de las personas que son intolerantes a la lactosa, donde hay muchísimos, muchísimos, muchísimos usuarios, porque es casi una situación que viene con la edad. El Chef Constantin, así es como se llama la pastelería de Silvia Ford, es una pequeña empresa que se dedica a la repostería, y no solo a la repostería dulce, también salada, panes, maravillas, maravillas, usted las va a ver esta noche, sin gluten y sin lactosa, en algunos casos. Bienvenida Silvia. Gracias. Gracias por acompañarnos. La noticia del Chef Constantin es una gran noticia, porque los celiacos, los intolerantes al gluten, no pueden de ninguna manera comer algo que tenga trigo, es decir, un pan, un pastel, una torta, un fideo, en fin, una galleta, algo que tenga avena, galletas, además de la avena en sí misma, algo que tenga cebada y centeno. Es decir, son personas muy limitadas a la hora de elegir sus alimentos. Y la fiesta que tiene que ver, la celebración y la fiesta, que tiene que ver con la comida, en todas partes se convierte en algo triste, y eso es muy duro. Y tú encontraste el camino para evitarlo. Bueno, en esas estamos. En esas estamos. Justamente, yo no tenía idea de la existencia de esta enfermedad hasta que le vino a mi suegra. Y yo he sido muy unida a mi suegra toda la vida, desde antes de conocer a mi marido. Así que cuando ella se volvió celíaca, fue muy duro para la familia, porque era esconderle la comida, para que ella no vea el pan, para que no vea los postres, no, esto no es para ti. Y ella siempre era de las que había cocinado las galletitas, el brownie, el pan. Así que dije, no, esto no puede ser. Y empecé trayéndome harina sin gluten de Alemania. Y luego, mi maleta era cargar 4 o 5 kilos de harina para prepararle a Mary su pan, o su... Me compré una vaquilita de pan, y empecé con la primera receta de pan sin gluten, y no salió mala, para nada mala. Pero era carísima. Y luego empecé con las primeras galletitas y brownies, que siempre le habían encantado. Y luego dije, no, si ya lo voy a hacer para ella siempre, tengo que encontrar harinas alternativas en Perú. Y empecé probando, probando, probando. Me compré un libro de recetas de comida sin gluten, pero la verdad es que no me funcionaba. Porque yo no sé, muchas veces los libros de recetas no te dan los trucos, o como eran libros extranjeros, no estaban adecuados a la realidad peruana. Es decir, no tenían las harinas exactas como teníamos nosotros y todo. Tú usas féculas, usas harinas de maíz, de arroz, de yuca, de papa. Poco maíz, porque el maíz no te da mucha... No esponja. Mucha esponja, y queda muy seco lo que haces con maíz. Entonces, mayormente uso harina de arroz, de arroz integral, chuño, maicena, harina de linaza, de kiwicha, sí, una variedad de harinas, soya, dependiendo un poco de la receta. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos unos brownies. Sabores. ¡Qué maravilla! Unos brownies. Pero son unos brownies que se ven deliciosos. O sea, son brownies, brownies. Sí, y yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, y muchísimo celíaco tiene en conjunto la intolerancia a la lactosa. Entonces, todos nuestros productos ya son sin gluten y sin lactosa. Pero incluso, ese es el pan sándwich, el pan chabata, este es el pan integral. ¡Qué maravilla! Este pan es muy rico. Tiene harina de linaza, tiene las hojuelas de kiwicha que puedes ver ahí encima. Además, igual son maravillosos para las personas. Y tiene como cinco diferentes harinas para poder producir ese pan. Solo ese pan. Para que tenga consistencia de pan y que no sea seco, que no se desmenuce, que tenga un olor y un sabor rico, ¿no? Y además, allí ese queque se ve maravilloso. ¡Ay, ese es bueno! Ustedes queque de frutas, tiene albaricoques, pasas, manzanas. ¡Qué bueno se ve! Están los albaricoquitos. Ese es muy rico. Claro, o sea, puedes hacer dulces y salados. Sí. Ahora, lo que más las personas... Ese es el pan chabata, el pan sándwich que tiene las cositas de ajonjolí encima. Y los puedes incluso hasta calentar en microondas y quedan ricos. Y así es como se ven en las tiendas, es la presentación del pan, ¿no? Esa es nuestra etiqueta. Extraordinario. Sí. Pero también haces una torta de chocolate y desde muerte yo la he comido. Ah, esa torta de chocolate es popularísima. ¿No es cierto? Sí, creo que es mi number one. Sí, es extra... porque además es extraordinaria. Es buena, ¿no? Es muy buena. Y tú sabes que no tiene ni chocolate, es cocoa. Es cocoa. Porque no le cae mal a ningún celiaco. Y no tiene leche. Y no tiene leche, claro, tampoco al intolerante a la lactosa. Porque es increíble, tú no sabes los clientes que tengo. Me llama una señora que además de ser intolerante al gluten, es intolerante a la harina de arroz. ¡Ay! Otra señora que me llama que tiene los hijos que no pueden comer caseína. Y la leche sin lactosa es caseína, porque la proteína de la leche es la caseína. Y hemos sacado productos que no tienen leche, que no tienen gluten, que no tienen huevo. Son de aire. Son ricos. Son ricos. Podemos ver, este, Valentín, ¿por qué no vamos con las imágenes de la página web del Chef Constantín? Yo he visto esa página web y he visto ahí unas maravillosas pasteles de acelga. Ah, sí. El pastel de acelga. Eso los hemos sacado por pedido de clientes. Que nos llaman, ay, porque yo no quiero cocinar, por favor, hazme una quiche, un pastel. Y hemos sacado estos dos, lo que tú conoces, el aceite de poro, el brócoli, la espinaca con acelga. Una maravilla. Y entonces, tú puedes entrar a la página, chequear los productos. Incluso, mira, si ves ese renglón gris, ahí tú puedes escoger sin gluten, sin leche, sin lactosa, sin huevo, sin azúcar. Y tenemos para, tratando de satisfacer, porque en realidad lo que se trata es lo que tú dijiste... ¡Uy, empanadas! Sí, son rellenas de pollo. Empanadas de pollo, qué maravilla. Qué cosa tan rica. Pero, en realidad, Cecilia, lo que ha ocurrido con nosotros es que, al vivir la celiaquía en familia, nos hemos dado cuenta lo que padece el paciente. ¿No? Y se trata de darle felicidad y alegría en el compartir la comida. Claro. Y de eso se trata, que yo no tenga que esconderle la comida a mi pariente o a la persona que está a mi lado, porque, o es, no la puede comer o lo que fuera. Entonces, lo que tratamos de eso son los muffins de manzana. Los muffins de manzana. Estos tienen alegría de soya. Son riquísimos. Son buenísimos, sí. Y azúcar de azúcar rubia. Definitivamente. Sí, definitivamente, sí. Son galletitas de limón. Esas galletitas de limón. Se deshacen en la boca. Y tengo recetas, que las he adaptado, de diferentes, por ejemplo, esa receta la adapté de Martha Stewart. El marmolado. Es el marmolado. Esa receta en mi casa. ¡Mmm, qué rico! Adaptada. Sí, ha sido bonito. Extraordinario. Quiero ver la torta de chocolate, Valentín. No me digas que no me puedes mostrar la torta de chocolate, por favor. No, sí está.